¡Qué difícil es! Retenerte a ti, justo aquí a mi lado. Es como querer eclipsar el sol en el verano. Cuando estás aquí, bebes de mi pie, comes de mi mano. Y al amanecer se esfuma el placer, se acaba el milagro. Y me vuelvo loco, tan solo al saber que existe otra boca que prueba tu miel. Pero he de entender que lo que él desprecia es lo que me toca. ¡Qué difícil es! Cuando estás aquí, bebes de mi pie, comes de mi mano. Y al amanecer se esfuma el placer, se acaba el milagro. Y me vuelvo loco, tan solo al saber que existe otra boca que prueba tu miel. Pero he de entender que lo que él desprecia es lo que me toca.